Como tercer punto, tendremos el ingreso del huacachá, el baile del torito. Escucharemos esta melodía de los abuelos, a Tojuzoti y Sontojishma. Así recibamos entonces con un caluroso aplauso a los toritos que vienen a bailar muy alegremente en nuestra fiesta. ¡Que se oiga el aplauso fuerte! Como bailan el torito, Giovanni Simón y Simón Mateo. ¡Fuerte el aplauso! Porque el chicano le indico huacachá aquí, a Tojuzoti y Simón Mateo. Como tocan la maripa, Félix Pasual y Frank López. Y también tendremos el ingreso de las niñas escoltas, Erika Simón y María Juárez, acompañada por el niño, Josué Pedro. ¡Gracias! 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 Así es la alegría de nuestro pueblo. Paisanos, brindémosles un aplauso a los toritos en esta noche, pero que se oiga muy fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias.